Es un gran tipo, mi viejo Que anda solo y esperando Tiene la tristeza larga De tanto venir hablando Yo lo miro desde lejos Pero somos tan distinto Es que creció con el ciclo Con tranvía y vino tinto Viejo mi querido viejo Ahora ya camina lento Como pregonando el tiempo Yo soy tu sangre, mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu sangre, mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Oh... 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 Yo tengo los años nuevos, y el hombre en los años viejos La tercera vino encima, sin carnaval ni con farsa Viejo mi querido viejo, ahora ya camina lento Como pregonando el tiempo, yo soy tu sangre mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu sangre mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo Viejo mi querido viejo Gracias, esa canción es para mi viejo